De vez en cuando me detengo y pienso que éramos piezas destinadas a unirse en el tiempo Por eso mírame, aquí te daré encerrado de por vida para siempre amor Afortunado en la condena de tener tiro Tengo todo yo Por aquí a largo los días, enciendo las noches, las noches más frías Con rayos de luna mientras estás dormida, suenan dulces melodías Tu melodía Nací para custodiarte, para que los vientos no puedan llevarte Nací para ser un pedacito de ti Nací solo pa' quedarme, contigo quedarme Por eso mírame, aquí quedaré encerrado de por vida para siempre amor Afortunado en la condena de tener tiro Tengo todo yo Por aquí a largo los días, enciendo las noches, las noches más frías Con rayos de luna mientras estás dormida, suenan dulces melodías Tu melodía Nací para custodiarte, para que los vientos no puedan llevarte Nací para custodiarte, para que los vientos no puedan llevarte Nací solo pa' quedarme, contigo quedarme Para que tú, enero, 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 enero Y bajar Ahora otra vez ¿Cuál es tu la mano?